Los documentos de la vida de Beethoven En la vida del gran artista hubo dos escritos que fueron controversiales en su época, el testamento de Heiligenstadt y la carta a la amada inmortal, que aún no se sabe para quién fue escrita, pero que se conocen algunas de las posibles candidatas a ocupar esta posición de ser las amadas de Beethoven. Por ello, y en celebración del nacimiento del gran genio alemán, hoy veremos los dos documentos más importantes de la vida de Beethoven. El primero de ellos es el testamento de Heiligenstadt, una carta que escribió el artista denominada así puesto que en ella cuenta a sus hermanos su deseo de morir, su deseo de suicidarse, la cual es escrita en el año de 1802. La desesperación por su notable sordera que cada vez va avanzando en el desgaste de este sentido, que para el músico y para cualquiera que se dedique a la vida de la música, es una verdadera desgracia, es lo que podemos encontrar en este escrito que a continuación leeré para ustedes, de modo que conozcan de viva voz lo que dicen sus entrañas. Testamento de Heiligenstadt Para mis hermanos Karl y Johan. Vosotros, que pensáis que soy un ser odioso, obstinado, misántropo, o que me hacéis pasar por tal, qué injustos sois, ignoráis la secreta razón de lo que así os parece. Desde la infancia, mi corazón y mi espíritu se inclinaban a la bondad y a los tiernos sentimientos, aun cuando estaba siempre dispuesto a cometer grandes actos. Pero, pensad, tan solo, que desde hace casi seis años he sido golpeado por un mal pernicioso que médicos incapaces han agravado. Decepcionado, de año en año, en la esperanza de una mejoría, forzado a terminar, considerando la eventualidad de una larga enfermedad, cuya curación, de ser posible, exigiría años. Nacido con un carácter ardiente y activo, inducido a las distracciones de la vida social, he debido muy pronto aislarme, vivir lejos del mundo, en solitario. A veces creía poder sobrellevar todo esto. Oh, cómo he sido entonces cruelmente llevado a renovar la triste experiencia de no oír más. Y sin embargo, no me era posible decir a los hombres, hablad más fuerte, gritad, porque soy sordo. Ah, cómo poder confesar la debilidad de un sentido que en mí debería existir en un estado de mayor perfección, en una perfección tal que muy pocos músicos la hayan conocido jamás. Oh, no puedo más, perdonadme también si me veis mantenerme al margen cuando me uniría gustosamente con vosotros. Mi desgracia me resulta doblemente penosa, pues por ella debo llegar a ser desconocido. Para mí se acabaron los incentivos en la sociedad de los hombres, las conversaciones inteligentes y las mutuas expansiones. Absolutamente solo, o casi, solamente en la medida en que lo exija la más absoluta necesidad, podré volver a tener contacto con la sociedad. Debo vivir como un proscrito, si me acerco a la gente, estoy enseguida atenazado por una angustia terrible, la de exponerme a que adviertan mi estado. Así he pasado estos últimos seis meses en el campo, aconsejado por mi inteligente médico, para cuidar mis oídos lo más posible. Él previó, casi, mi actual situación, porque a veces, arrastrado por el instinto de la sociedad, me he dejado desviar del camino señalado. Pero qué humillación cuando alguien a mi lado oía el sonido de una flauta a lo lejos y yo no oía nada, o cuando alguien oía cantar a un pastor y yo tampoco oía nada. Tales situaciones me empujaban a la desesperación y poco ha faltado para poner yo mismo fin a mi vida. Es el arte, y solo él, el que me ha salvado. Ah, me parece imposible dejar el mundo antes de haber dado todo lo que sentía germinar en mí, y así he prolongado esta vida miserable, verdaderamente miserable, con un cuerpo tan sensible al que todo cambio, un poco brusco, puede hacer pasar al mejor, al peor estado de salud. Paciencia, es todo lo que me debe guiar ahora, y así lo hago. Espero mantenerme en mi resolución de esperar hasta que le plazca a la parca cruel romper el hielo. Quizás me fuese mejor, quizás no, pero soy valiente. A los 28 años, estar obligado a ser un filósofo no resulta cómodo. Para un artista es todavía más duro que para otro hombre. Divinidad, tú que desde lo alto ves el fondo de mi ser, sabes que viven en mí el deseo de hacer el bien y el amor a la humanidad. Hombres, si leéis esto algún día, pensad que no habéis sido justos conmigo, y que el desgraciado se consuela encontrando a alguien que se le parezca, y que, pese a todos los obstáculos de la naturaleza, ha hecho, sin embargo, todo lo posible para ser admitido en la categoría de los artistas y hombres de valía. Vosotros, mis hermanos, Carl y Johan, cuando yo muera, y si el profesor Schmidt vive todavía, rogarle en mi nombre que describa mi enfermedad, y añadir estas páginas, a fin de que al menos después de mi muerte se reconcilie conmigo. Al mismo tiempo, os declaro aquí herederos de mi pequeña fortuna, si se le puede llamar así. Repartidla honestamente, comprendeos y ayudaos mutuamente. Lo que habéis hecho contra mí, os lo he perdonado hace tiempo. Bien lo sabéis. A ti, hermano Carl, te agradezco especialmente el afecto del que me has dado pruebas en los últimos tiempos. Mi deseo es que vuestra vida sea mejor y menos triste que la mía. Recomendad a vuestros hijos la virtud. Ella sola puede volvernos felices, sino el dinero. Hablo por experiencia. Es ella la que me ha reanimado en mi aflicción. Le debo, como a mi arte, no haber terminado mi vida con el suicidio. Adiós y amaos. Estoy muy agradecido a todos mis amigos, en especial al príncipe Lichnowski y al profesor Schmidt. Los instrumentos donados por el príncipe Lichnowski deseo que puedan ser conservados por uno de vosotros, pero que esto no sea motivo de conflicto entre los dos. Cuando puedan serviros más útilmente para cualquier otra cosa, vendedlos. Estaré contento si puedo, bajo la lápida de mi tumba, será un útil. Ya está hecho. Con alegría voy al encuentro de la muerte. Si viene antes de que haya tenido ocasión de desplegar todas mis posibilidades para el arte, entonces llega demasiado pronto para mí, a pesar de mi duro destino, y me gustaría que no fuese más tardía. Sin embargo, aún entonces sería feliz. ¿No me librará ella de un estado de sufrimiento sin fin? Ven cuando quieras. Voy animosamente a tu encuentro. Adiós y no me olvidéis del todo en la muerte. Tengo derecho a esto de vuestra parte, ya que durante mi vida he pensado frecuentemente en haceros felices. Sedlo. Heiligenstadt, 6 de octubre de 1802. ¿Con qué tristeza me despido de ti, Heiligenstadt? ¿Con qué tristeza la amable esperanza de cura que aquí me trajo, o al menos de alivio, debe morir del todo? De igual manera que las hojas del otoño caen y se marchitan, mi ilusión se me ha secado. Me voy casi como vine. El mismo esforzado valor que a menudo me socorría en los días bellos del esquío, se ha desvanecido del todo. Dios mío, concédeme por una sola vez un día de alegría. Hace tanto tiempo que el profundo eco de la alegría verdadera me es desconocido. Oh, ¿cuándo, señor? ¿Cuándo podría yo oírlo en el templo de la naturaleza y de los hombres? ¿Nunca? No. Eso sería demasiado cruel. Por último, es necesario decir que este escrito jamás fue enviado por Beethoven a sus hermanos, por lo que quedó solo a la posteridad como ese testimonio de un alma atormentada. Carta a la Amada Inmortal La carta fue conocida poco después de la muerte del artista en 1827. Al buscar los valores bancarios del artista por Schindler, Breuning y Johann, el hermano del artista, que se encontraba junto a estos valores, y el testamento de Heiligenstadt, el documento estaba compuesto por diez páginas en las cuales Beethoven declaraba su admiración y su amor a un remitente desconocido, que incluso hoy en día es cuestión de polémica y un enigma por no conocer a quién estaba destinada la carta. Lo único que se sabe es que la carta estaba fechada con el lunes 7 de julio, pero sin año. Muchos sospechan que el año de su escritura sería 1812, que fue el momento en donde se encontraba en el balneario de Teplitz, donde se encontró con Goethe. Por la información faltante, no se conoce mucho más, solo que son una serie de cartas enviadas a una mujer, escritas durante el mes de julio de 1812. Sin embargo, la expresión que Beethoven usaría no sería la amada inmortal, sino que su traducción correcta sería, para la eternamente amada. Entre las posibles candidatas a ser la eternamente amada tenemos a Antonia Brentano, quien era una mujer adinerada a la cual Beethoven solía visitar. Sin embargo, se suele descartar que fuese ella la amada a la que se refiere la carta, puesto que tenía esposo, quien era parte, buen amigo y asesor financiero de Beethoven, por lo que su moralidad le habría impedido sostener una relación con esta mujer. Otra posibilidad es Josephine von Brunswick, quien también era cercana al artista. Sin embargo, pese a los amigos que señalaban que ella y Beethoven debían casarse, ella siempre lo rechazó por no ser un miembro de la nobleza. Sin embargo, su cercanía era tal que en cartas descubiertas en el año de 1950 le llamó mi ángel, como en la carta de la eternamente amada, por lo que los investigadores sostienen que ella era la mujer que Beethoven destinaría esta carta de profunda admiración y amor. Sin embargo, el asunto sigue sin esclarecerse y quizás jamás lo haga. Por lo pronto, tenemos estas cartas de Beethoven que hoy leeré y que conocerán para la posteridad. Cartas a la amada inmortal. En la mañana, mi ángel, mi todo, mi mismo yo, solo unas pocas palabras hoy, y en efecto con lápiz, con el tuyo. Recién mañana se va a decidir definitivamente sobre mis alojamientos. Qué inútil pérdida de tiempo, porque este profundo dolor, cuando habla a la necesidad, puede nuestro amor existir, sino a través del sacrificio, de no pedir todo del otro. Puedes cambiar el hecho de que tú no seas completamente mía y yo no completamente tuyo, oh Dios. Mira la hermosa naturaleza y consuela tu alma acerca de lo que debe ser. El amor lo pide todo y completamente, y con razón. Así es para mí contigo, para ti conmigo. Solo que olvidas tan fácilmente, que yo debo vivir para mí y para ti. Si estuviéramos completamente unidos, tú sentirías este dolor, tan poco como yo. Mi viaje fue aterrador. Llegué aquí recién a las 4 de ayer a la mañana, pero faltaban caballos. El cochero eligió otra ruta, pero qué horrible camino. En la penúltima posta, me advirtieron acerca de viajar de noche, tratando de asustarme de un bosque, pero esto solo me pareció un desafío. Y yo estuve equivocado. El carruaje tenía que romperse en tal terrible ruta, una ruta de lodo sin fondo. Sin dos postillones como tenía, hubiera quedado atascado en el camino Esterhazy, en la otra ruta, de costumbre. Tuvo la misma suerte con 8 caballos que yo con 4. De todos modos, tuve alguna satisfacción. Como siempre, cuando tengo la fortuna de superar con éxito algo, ahora rápidamente, al interior desde el exterior, nosotros probablemente nos veremos pronto. Hoy todavía no puedo transmitirte los pensamientos que tuve durante estos pocos días acerca de mi vida. Si estuvieran nuestros corazones siempre juntos y unidos, yo por supuesto, no tendría nada que decir. Mi corazón está lleno de tanto por decirte. Oh, hay todavía momentos cuando encuentro que la palabra no es nada en absoluto. Alégrate, permanece mi fiel y único tesoro, mi todo. Como yo para ti, el resto los dioses deben comunicarnos lo que deba hacer para nosotros. Tu fiel Ludwig. Lunes a la tarde. Está sufriendo mi queridísima criatura. Recién ahora me doy cuenta que las cartas deben ser despachadas muy temprano en la mañana. Lunes, jueves, los únicos días en los cuales el correo va de aquí hasta acá. Oh, donde sea que estoy, tú estás conmigo. Me digo a mí y a ti, arregla para que pueda vivir contigo. Qué vida, como es ahora, sin ti. Perseguido por la amabilidad de la gente, aquí y allí, que ni quiero merecer ni merezco. La humildad del hombre hacia el hombre me lastima. Y cuando me veo a mí mismo, en el marco del universo, que soy yo, y que es él a quien uno llama el más grande. Y aún así, aquí está otra vez la chispa divina en el hombre. Yo lloro cuando pienso que probablemente no recibas las primeras noticias de mí hasta el sábado. Por mucho que tú me ames, yo te amo hasta más profundamente, pero nunca te escondas de mí. Buenas noches. Como estoy tomando los baños, debo irme a dormir. Ira tan cerca, tan lejos, no es nuestro amor un verdadero edificio celestial, pero también firme como el firmamento. Buenos días. Mientras estoy aún en la cama, mis pensamientos se lanzan a sí mismos hacia ti, mi eternamente amada, de a ratos alegres y entonces otra vez tristes, esperando el destino, si ese nos otorga una resolución favorable. Yo puedo solo vivir, ya sea totalmente contigo o no viviré. Si he resuelto vagar sin rumbo en la distancia, hasta que pueda volar a tus brazos y pueda considerarme enteramente en casa contigo, y pueda enviar mi alma abrazada por ti al reino del espíritu, sí, infortunadamente así debe ser. Tú debes dominarte más al conocer mi fidelidad a ti. Nunca puede otra poseer mi corazón. Nunca, nunca. Oh Dios, ¿por qué tener que separarse uno mismo de lo que uno ama tanto? Y así mi vida en Viena, como es ahora, es una vida miserable. Tu amor me hace el hombre más feliz y el más infeliz al mismo tiempo. A mi edad debería tener cierta estable regularidad en mi vida. ¿Puede eso existir en nuestra relación? Ángel, ahora mismo escucho que el correo va todos los días, y por lo tanto, debo terminar, de modo que tú recibirás la carta inmediatamente. Permanece calma. Solo a través de la tranquila contemplación de nuestra existencia podemos alcanzar nuestro objetivo de vivir juntos. Sé paciente. Amame. Hoy. Ayer. Qué doloroso anhelo de ti. De ti. Tú. Mi amor. Mi todo. Adiós. Continúa amándome. Nunca juzgues mal el más fiel corazón de tu amado. Siempre tuyo. Siempre mía. Siempre nuestro. Quizá y siguiendo con otra teoría, sea que la carta estuviese verdaderamente dirigida a la música. Aquella musa que Beethoven siempre amó en vida, e incluso después de la muerte. Sigue declarándole su amor cada vez que se interpreta una de las brillantes obras de este genio.